Música El mundo tiene en el mar, la grandeza y el suelo Da riqueza y en sus bosques esplendor El sol que baña con luz el universo Dándole energía a nuestra tierra ideal Es mi tierra, la más linda, venezolano soy, en Venezuela un tesoro, querramosla y démosle amor, cuidémosla. Es mi tierra, la más linda, venezolano soy, en Venezuela un tesoro, querramosla y démosle amor, cuidémosla. Es mi tierra, la más linda, venezolano soy, en Venezuela un tesoro, querramosla y démosle amor, cuidémosla. Es mi tierra, la más linda, venezolano soy, en Venezuela un tesoro, querramosla y démosle amor, cuidémosla. Es mi tierra, la más linda, venezolano soy, en Venezuela un tesoro, querramosla y démosle amor. ¡Venezolano! 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 Gracias.